En este sitio donde bebes Hay luz negra hasta en los pies Mira, como las ves Tu cabeza golpeas para el costado Me pareces que se espera pensar Son las escaleras para avanzar Mirando arriba Pues para mí Para nadie, nadie Lo que te gusta y te ciega bien Aunque riendo que ahora estés Ven, dice Y no sabes Porque a tu casa cuando volvés No sos lo mismo que pares Pensar Y no lo ves Son las escaleras para avanzar Mirando arriba Pues para mí Para nadie No es Si me preguntas Soy superman Pero no puedo A contar Porque para no volar Es fácil Pero tierra Hay que despegar De ahora Vos estás serio No cuitan No cuitan No cuitan Si me remar Lo único que haces Es enseñarte No das Como la baja Que miras pasar Estás No, 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 no No es para mí Pero nadie, nadie, nadie